te compraste el nuevo galaxy s 24 ultra y quieres sacarle el máximo a tu teléfono en este vídeo te estaré contando varios trucos y tips así que comencemos antes de empezar te invito a que veas también este vídeo que hicimos sobre todas las funciones de inteligencia artificial que tiene tu teléfono y también acá abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado estarás encontrando un vídeo sobre solamente trucos de la cámara de tu nuevo teléfono para que en realidad te conviertas en un experto comencemos hablando sobre algunos trucos y tips para que puedan mejorar y cuidar la batería de tu nuevo teléfono y para poder ir a esa función estaremos yendo a la parte de configuración y bajando un poco hasta que encontremos la parte de batería y aquí estaremos yendo a la parte de protección de batería aquí obviamente primero tienes que encender esta función y ahora aquí en este menú te estará preguntando si quieres protección básica adaptable o máxima la protección básica que el teléfono no cargará completamente hasta el 100% constantemente sino que cuando baja el 95% ahí estará regresando al 100% para que tenga un poquito de protección y no se mantenga el teléfono constantemente al 100% también puedes ir aquí a la parte de adaptable y aquí el teléfono utilizará tu calendario la forma en la que tú te levantas y tu rutina diaria para entonces no mantener el teléfono constantemente al 100% mientras estás durmiendo sino que entonces el teléfono cargará ese último 20% es llegar hasta 80 y luego terminará ese 20% cuando estés a punto de despertar y entonces la parte de protección máxima pues esto sería la parte de protección sumamente para que la batería de tu teléfono dure por mucho tiempo y se mantenga con muy buena salud y es que el teléfono no cargará más allá de 80% ya que cargar el teléfono constantemente hasta 100% y mantenerlo ahí eso es lo que afecta la vida útil de la batería a largo plazo otra área donde puedes entrar en tu teléfono para verificar si la vida de la batería está en buenas condiciones es yendo a la aplicación de samsung miembros o members en inglés una vez entres a esta aplicación vas a ir aquí a la parte de asistencia y estarás haciendo un toque donde dice el diagnóstico del teléfono aquí el teléfono estará obviamente verificando algunos aspectos del mismo pero podemos ir directamente a la parte de estado de batería y el teléfono hará una prueba y lo más importante aquí es que tienes que verificar que diga normal si el teléfono es nuevo obviamente que la duración dice que está bastante buena y la capacidad que todavía está a 5000 mil amperes obviamente con el tiempo y con el uso es posible que esta capacidad y la parte del estado bajo un poco así que tengas en consideración a la hora de utilizar el teléfono por mucho tiempo una función sumamente útil cuando estés en una llamada es que ahora cuando va te deslizas de aquí en esta parte de la configuración rápida ahora encontrarás una parte que dice modo de micrófono una vez toques aquí el teléfono te demostrará dos opciones estándar o resaltar voz cuando activas esta función el teléfono tratará de reducir el ruido a tu alrededor para que entonces el micrófono se enfoque específicamente en tu voz y la otra persona te puede escuchar sin ningún problema y sin nada de ruido en el exterior algo que cambió ahora en tu galaxy s 24 ultra es que no tenemos una opción de navegación en esta parte de los botones vamos a verificar esa función y te estaré mostrando algunos detalles importantes de tu teléfono vamos a ir aquí a la parte de pantalla y vamos a la parte de la navegación para que podamos controlar la parte de los botones etc así aquí tienes dos opciones la parte de los botones y la de gestos de verdad que te puedes deslizar te etc ahora no tenemos las tres opciones que teníamos anteriormente sino que tienes que deslizar te hacia arriba para ir a la parte de la pantalla de inicio o deslizar te hacia los lados para poder ir hacia atrás pero lo más importante de todo esto es que ahora el teléfono tiene una función de marcar para buscar esta función ya yo lo hablé en mi pasado vídeo de inteligencia artificial que incluye tu teléfono para que puedas verlo después de este vídeo y te enteres de todas las funciones que tiene tu samsung galaxy s 24 ultra tu nuevo teléfono incluye una función bien interesante para la pantalla siempre activa que busca darle un poquito de estilo diferente comparado con años anteriores vamos a ir aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de pantalla de bloqueo y pantalla siempre activa vamos a ir directamente a esa parte aquí de always on display y aquí podemos activar que ahora en la pantalla siempre activa se vea el fondo de pantalla obviamente podemos apagarlo si no quieres que se vea esa información pero algo bien importante es que si tienes una foto de una persona vas a poder tener diferentes opciones en esta pantalla siempre activa vamos ahora a colocar una foto de una persona en mi pantalla de bloqueo para que puedas ver de lo que te hablo de este nuevo sistema de la pantalla siempre activa vamos a ir aquí a la parte de la pantalla de bloqueo le dio aquí a los fondos de pantalla y voy simplemente a buscar una foto mía vamos a escoger esta foto desde aquí realizado y vamos a ajustarla un poquito para que quede aquí en la parte inferior obviamente puedes utilizarlo de esta manera pero ahora el teléfono también incluye esta parte de marcos para que tengas diferentes opciones y ahora es un poquito más de batería cuando esté el modo de la pantalla siempre activa aquí puedes ajustar el corte para que va así como mi pelo fuera puedes escoger diferentes aquí patrones en la parte trasera pero vamos a escoger como con este del círculo y un poquito hacia afuera y aquí puedes tocar la parte del color vamos a escoger el azul porque realmente gracias me gusta mucho le damos aquí hecho y ahora cuando vayamos otra vez a la parte de la configuración de la pantalla siempre activa tendremos más opciones como puedes ver en esta parte ahora tenemos en esta sección la parte de borrar fondo y cuando tocó aquí el teléfono apagará esta función para que se pueda ver ese tono azul cuando la pantalla está apagada pero en este modo de siempre activa pero si aprieto esta función pues estará apagando ese color azul para que entonces se vea completamente negra y de esa manera puede ahorrar un poco más de batería sin embargo señales una foto de una persona sin el borde que te enseñé anteriormente simplemente la foto como se ve regularmente vas a poder ver que cuando aprieto esta función borra el fondo o lo muestra y aquí te estaré enseñando cuáles son las diferencias de cómo se ve cuando tienes esta función activada de la pantalla siempre activa que muestre el fondo o que no lo muestre ahora bien esta no es la única función que samsung ha colocado para tener un fondo de pantalla bastante interesante y es que cuando vamos aquí a la parte de configuración y bajamos a la parte de laboratorios en la parte de funciones avanzadas podemos encender una función que se llama fondo de ambiente de la imagen y esta función lo que estará haciendo es que dependiendo la foto que coloques en la pantalla de bloqueo específicamente de una persona o quizás un personaje de un juego de una película pues el teléfono estará colocando diferentes efectos dependiendo de las condiciones de clima si está lloviendo si está nevando también si está de día o si está de noche para que pueda cambiar cómo se ve esa pantalla de bloqueo para poder disfrutar de esa función vamos ahora a colocar un nuevo fondo de pantalla vamos a que la parte de fondo de pantalla y estilo seleccionamos cambiar fondo de pantalla y bajamos aquí a la parte de creativo donde encontramos la función de ambiente de la imagen y ahora estaremos seleccionando una foto yo te recomendaría una de una persona como te mencioné aquí tenemos esta imagen de la que aparezco yo vamos a la aquí un poco y en la parte inferior vas a poder ver una reproducción de cómo se vería este sistema vemos aquí un poco de lluvia y ahí moveremos un poco de nieve para que puedas ver hay un poco la nieve que cae hasta detrás de ti así que el teléfono es inteligentemente para poder separar el sujeto del fondo y como mencioné también estará cambiando dependiendo de si es de día o de noche para que se vea un poco más oscuro o más claro cuando está de día como parte de la nueva actualización de este teléfono ahora puedes añadir una nueva serie de widgets en tu pantalla de bloqueo vamos ahora a comenzar a personalizarla y debajo aquí del reloj tenemos ahora un área donde podemos colocar widgets tocamos aquí y el teléfono ya viene con algunos que puedes escoger obviamente dependiendo de las aplicaciones y de los servicios que tengas vas a encontrar diferentes opciones a mí en mi caso me gusta añadir esta parte a la batería aunque tienes uno un poco más grande para poder ver la batería de tus audífonos o de tu reloj etcétera vamos a añadir uno del calendario vamos a añadir este un poquito grande y vamos a escoger el clima algo importante y vamos a escoger el nivel de precipitación y como puedes ver ahora tenemos estos widgets aquí debajo del reloj para que los puedas ver constantemente y también los vas a poder ver cuando tengas el modo de pantalla siempre activa para que estés al tanto de todo lo que está pasando obviamente como se podía hacer anteriormente cuando selecciones aquí la parte de la hora vas a poder escoger entre diferentes posiciones diferentes estilos de reloj también vas a poder cambiar la tipografía del reloj para que tengas otras alternativas y aquí en la parte inferior vas a poder escoger entre diferentes colores para que puedas tener aún más personalización en tu nuevo teléfono además de estos widgets nuevos en tu pantalla de bloqueo también puedes tener acceso a los pasados widgets que podías tener desde hace mucho tiempo y para poder añadirlos vamos aquí a la parte de configuración vamos a pantalla de bloqueo y aquí tenemos la opción de widgets y en esta parte puedes ver las diferentes opciones de los widgets que estarás viendo cuando tocas el reloj de la pantalla de bloqueo aquí puedes activar o desactivar diferentes o también puedes reordenarlos vamos a decir que quiero la música primero esto simplemente es un ejemplo pues una vez los reordenes puedes apagar o encender algunos para que esa forma tengas también acceso a estos widgets en tu pantalla de bloqueo una nueva función de la pantalla de tu galaxy s 24 ultra es que se puede adaptar a los colores y temperaturas dependiendo de la el cuarto o el lugar donde te encuentres vamos a ir a la parte de configuración iremos a la parte de pantalla y en esta parte tendremos una nueva sección como mencioné que se llama la parte de tono de color adaptable una vez enciendas esta función el teléfono utilizará las cámaras del mismo para que entonces pueda ver cómo está la temperatura de las luces si está un poco más frío un poco más cálido y de esa forma estará ajustando la pantalla de tu teléfono los colores para que pueda ser un poquito más fácil a tus ojos dependiendo de dónde te encuentres con el galaxy s 24 samsung y google ahora se unieron para que cuando vayas a compartir fotos o archivos ahora tenemos un nuevo sistema llamado picture que une el sistema de google y el pasado sistema de samsung para que ahora solamente tengas un servicio de transmisión de archivos para que sea un poquito más fácil y menos confuso aquí tiene la interfaz como una interfaz muy similar anteriormente donde tienes acceso a los diferentes dispositivos que están cerca de ti oa los contactos etc también puedes crear códigos qr para que esa forma también puedas compartir archivos con equipos que quizás no son de samsung o quizás en el caso de equipos de apple para que tengas en un solo lugar la forma de compartir fotos y archivos de una manera mucho más sencilla pasemos ahora a funciones que no son nuevas pero si eres primerizo en samsung o si te cambiaste de un iphone a un equipo de samsung son funciones sumamente importantes y hablemos ahora de la tecla lateral de tu galaxy y es que puedes cambiar exactamente lo que hace para que tengas más control de la misma vamos aquí en la parte de configuración hasta la parte de funciones avanzadas y entonces estaremos encontrando la parte de botón lateral y aquí tienes varias opciones puedes elegir que dos veces tocando esta tecla abra la cámara abra en la billetera de samsung o en fin que abra cualquier aplicación en tu teléfono para que tengas más opción de lo que pasa con esta tecla y entonces que también pasa cuando la dejas completamente apretada por un tiempo puedes decidir que se active bixby el sistema de asistente virtual de tu teléfono o que entonces muestre la interfaz de que si quieres apagar o reiniciar el teléfono así que de esta manera tienes más opciones de lo que puede hacer esta tecla incluso ahora en tu galaxy s24 ultra como tiene este sistema de inteligencia artificial puedes activar la función de intérprete con tan solo hacer dos toques de esta tecla también en la parte de la interna eso no es nuevo pero esta parte del intérprete está muy interesante para que con tan solo tocar dos veces esta parte lateral de tu teléfono pues entonces puedas comenzar a utilizar este intérprete dependiendo de te encuentres en otro país donde no hablan tu lengua y lo puedas acceder sumamente rápido otra función sumamente importante que encontrarás en esta parte de funciones avanzadas cuando te mueves hasta prácticamente la parte final encontrarás una opción que dice brillo del vídeo y es que el teléfono ahora te permitirá escoger que si quieres los vídeos un poco más brillantes con mejor contraste y esto también se estará aplicando en todas las aplicaciones de vídeo que tengas en tu dispositivo como por ejemplo el reproductor de vídeos de tu teléfono para que puedas utilizar cualquier vídeo que tengas grabado en el mismo o también lo vas a poder utilizar en las diferentes aplicaciones de vídeo como youtube twitch netflix y mucho más para que tus vídeos se vean los vídeos que quieras ver se vea mucho mejor otra de mis funciones favoritas en la parte de gestos y movimientos y vamos a activarla directamente en la parte de funciones avanzadas y lo vamos a encontrar en la parte de movimientos y gestos una vez tengamos estas funciones activadas vamos a por ejemplo levantar para activar para cuando el teléfono esté apagado y levantes el teléfono se active la pantalla también doble toque en la pantalla para encenderla como también doble toque para apagar la pantalla de los teléfonos así que sin duda alguna hay varias funciones bien interesantes vamos ahora a probar la parte de levantar para despertar aquí obviamente lo estoy haciendo un poco exagerado pero de forma general cuando agarras el teléfono de la mesa en la pantalla del mismo se encenderá para que puedas comenzar a utilizarla también por ejemplo si estás aquí en la pantalla de inicio y tocas dos veces la pantalla pues estará apagando la misma aquí obviamente yo tengo la función de pantalla siempre activa pero si tocó dos veces la misma pues estará encendiendo también para que puedas comenzar a utilizar tu teléfono sumamente rápido algo bien importante que tienes que configurar en tu samsung galaxy es que cuando te deslizas aquí en la parte de notificaciones vas a poder editar esta parte de configuración rápida para poder hacer eso te deslizas otra vez para que puedas ver el panel completo y apretamos aquí este lapicito y el teléfono te mostrará dos opciones puedes configurar la parte superior la que ves rápidamente que desliza en la parte de notificaciones o la parte completa para que tengas más control de cómo se ve vamos a que apretar la parte de editar y aquí estaremos viendo el menú más rápido que puedes acceder digamos por ejemplo que no me interesa la parte del modo del avión que quiero tener el modo oscuro esto simplemente es un ejemplo pues de esa manera puedes controlar cuáles botones estarás viendo en esta área de igual forma sólo puedes hacer en el modo completo para que tengas mucho más control de los botones que ves en esta pantalla principal cabe la pena mencionar que te puedes deslizar hacia los lados para poder añadir más botones pero una vez más digamos que tampoco quiero utilizar el modo del avión pues lo puedo sacar y aquí en esta parte parte inferior puedes encontrar diferentes botones diferentes funciones para que le puedas sacar el máximo a tu teléfono una que para mí es sumamente importante sería la parte de el brillo extra atenuado vamos a darle aquí a realizar vamos a salir un momento de aquí y esta función para mí es sumamente importante para que el teléfono entonces puedas reducir aún más la brillantez por ejemplo si estás en un escenario donde no hay prácticamente nada luz por ejemplo si te vas a acostar a dormir con otra persona pues puedas bajar la brillantez aún más para que entonces no le moleste aunque también es bastante útil quizás en algún teatro en algún cine etcétera antes de que comience la película pues puedes activar esta función para que el teléfono la brillante del teléfono no le moleste a nadie si volvemos al menú de configuración rápida y apretamos el lapicito otra vez vamos a encontrar una función que nos permite tener más control de cómo es el comportamiento del mismo ya que ahora cuando lo de aquí a acceso a ajustes rápidos el teléfono me permitirá deslizando me desde la parte superior derecha para poder ir directamente al menú expandido vamos a activar esta función y ahora cuando me deslice desde la parte superior derecha estaré yendo directamente al menú expandido mientras que si me deslizo desde la parte izquierda pues entonces estaré viendo un poquito el menú más reducido para de esa manera tengas más control de ir directamente al menú expandido una función sumamente útil para mí es la parte de compartir la batería de tu teléfono utilizando carga reversible inalámbrica para poder activar esa función por lo menos para mí me encanta tenerla aquí en la pantalla de configuración rápida si no la tienes ya te enseñé cómo puedes añadir otros botones aquí yo la tengo aquí ya activada así que vamos a encenderla vamos ahora a voltear el teléfono y entonces mostrarte cómo funciona aquí tengo unos Airpods y lo puedo colocar aquí en la parte trasera del teléfono y ahora se comenzarán a cargar la batería para que puedas utilizar la batería de tu teléfono para cargar por ejemplo unos Galaxy Buds unos Airpods tu reloj inteligente y mucho más si eres una persona que le gusta escuchar un vídeo o un podcast aunque no se está viendo exactamente el vídeo saliéndote del navegador como este ejemplo pues en el navegador de Samsung lo puedes hacer de una manera bastante sencilla digamos por ejemplo que estamos en este vídeo del canal de nosotros y me salgo del navegador pues como puedes ver el audio se pausó pero hay una opción directamente en la configuración de este navegador para permitir eso mismo para poder activar esta función vamos a la parte del menú acá abajo ajustes y bajamos hasta la parte de funciones útiles y en la parte de reproducción en segundo plano ahora mismo está desactivado pero podemos entonces activarlo y ahora cuando vayamos otra vez al vídeo que estábamos viendo vamos a reproducirlo para que se escuche el audio pues cuando me salgo del vídeo se seguirá escuchando el audio del vídeo para que por ejemplo pueda seguir escuchando sin tener que estar pendiente a esa página web incluso hasta aparecerá como un widget aquí en la pantalla de bloqueo para que puedas ver la reproducción de ese audio como va moviéndose te puedas adelantar y mucho más así que esta función es sumamente útil algo que tienes que cambiar rápidamente en tu teléfono sería yendo a la parte de configuración y bajamos prácticamente hasta el final le damos a acerca del teléfono y aquí algo que debes de hacer es apretar aquí el botón de editar para que cambies el nombre de tu teléfono si por ejemplo no tienes aquí como el mío que dice hernán s 24 ultra esto será sumamente importante para que cuando por ejemplo vayas a compartir un archivo o vayas a recibir un archivo pues entonces esa persona puede encontrar rápidamente tu teléfono porque tendrá un nombre bastante normal y específico para ti algo muy importante para muchas personas en la parte de crear stickers y ahora cuando tengas una foto ya sea una que capturaste con el teléfono o que descargaste desde el internet cuando dejes el dedo apretado sobre la imagen ahora el teléfono va a poder escoger el borde de la imagen y apretamos aquí el botón de compartir y podemos entonces guardarlo como adhesivo o sticker o calcomanía aquí puedes aplicarle diferentes efectos como el recorte le puede poner como un efecto de luz dibujo animado o simplemente el contorno que sería una línea blanca alrededor de esta calcomanía le damos a realizado y ahora vamos a obtener acceso a estos stickers en cualquier aplicación una vez estemos en una aplicación como whatsapp lo que tenemos que hacer es tocar aquí el botoncito de emojis del teclado y vamos a escoger la tercera opción que se ve como una calcomanía con el símbolo de la galería y aquí entonces tenemos acceso a nuestros stickers en el teléfono y simplemente puedes tocarlo para poder enviarlo como una calcomanía por el momento todavía desafortunadamente no vas a poder enviarlo como exactamente se ve un sticker pero sin duda alguna es un poco mejor de tener acceso a estos stickers una de mis funciones favoritas de los teléfonos samsung galaxy es la de poder crear pilas de widgets es decir una lista de widgets que tienes encima de otros para que puedas tener múltiples widgets en tu pantalla de bloqueo sin tener que tenerlos alrededor de toda la pantalla para poder crear esta pila de widgets aquí ya tenemos uno en la pantalla de bloqueo y dejamos el dedo apretado sobre él y apretamos aquí ahora la parte de crear pila y el teléfono automáticamente buscará los widgets que puedan funcionar en esta función de pila y vamos a escoger aquí por ejemplo la parte de batería le damos a añadir y ahora obviamente aquí no tenemos mucho espacio para este widget de batería pero si lo hacemos un poquito más grande pues entonces quizás se puede ver más información pero lo importante de esta función es que me puedo deslizar entre los diferentes widgets para poder ver constantemente esta información y no limitarme a tener que tener widgets regados por toda la pantalla de esta manera es un poquito más organizado a la hora de personalizar y configurar tu teléfono vas a tener que mover aplicaciones desde la bandeja de aplicaciones a la pantalla de inicio pero hacerlo uno a uno es bastante molestoso pero no te preocupes hay no hay un truco bastante útil y es que digamos que queremos añadir la grabadora de voz dejamos el dedo apretado apretamos la parte de seleccionar y digamos por ejemplo que quiero añadir a instagram mensajes y netflix una vez más esto es un ejemplo y ahora dejo el dedo apretado en estas aplicaciones y como puedes ver ahora tengo cuatro del liso hasta la parte superior me llevará a una pantalla de inicio y suelto el dedo y ahora estas aplicaciones estarán directamente aquí en mi pantalla de inicio tu teléfono samsung galaxy es sin duda alguna muy poderoso y tenemos la función de multitarea pero hay algunas funciones un poco secretas y ocultas vamos ahora a deslizarnos aquí en esta parte del modo de multitarea y cuando tocas el botón aquí de este icono de esta aplicación podemos ahora tener varias opciones como abrirlo en pantalla dividida para que puedas añadir otra aplicación directamente en esta aplicación y como puedes ver aquí tengo el navegador y whatsapp para poder utilizarlos los dos a la misma vez pero digamos por ejemplo que quiero hacer otras cosas más vamos a simplemente ir aquí a la parte de galería le doy a abrir en vista emergente y ahora esta aplicación se convierte en una como flotante y puedo hacer varias cosas puedo tocar esta barra aquí de menú para por lo menos hacerla un poquito más pequeña y se vuelva como una aplicación flotante que puedo tener constantemente ahí una verdad todo que se abre un poco y puedo hasta cambiar la transparencia de la misma para poder ver mejor lo que está atrás así que puedes utilizar estas funciones para ser mucho más productivo en tu nuevo teléfono tu galaxy s 24 ultra llega con el espén y aunque hay muchísimas funciones te quiero compartir mi favorita y es que cuando sacas el espén aún cuando la tienes la pantalla apagada vas a poder escribir notas y éstas se están grabando automáticamente en tu teléfono vamos a decir aquí que me acordaron que tengo que ir a por ejemplo comprar leche pues ahora aquí ya tengo esta nota y le doy aquí a guardar y no tuve que desbloquear el teléfono ni nada por el estilo simplemente comienzo a escribir y ya para poder nunca olvidarme de eso que me recordaron y con ese último truco te conté varias cosas que puedes hacer con tu nuevo galaxy s 24 ultra déjame saber si tienes alguna duda o pregunta y si tienes alguna sugerencia también compártela acá abajo con las otras personas para que más personas puedan saber cómo utilizar su teléfono al máximo si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste aquí en el canal gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego